¡Suscríbete al canal! 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 Y ese es el temor que aparece en lo que hablabas tú ahorita, aparece el temor a la soledad, pero es que cuando estoy solo, yo estoy solo cuando no logro encontrarme conmigo mismo, yo estoy solo cuando no logro vincularme con lo que siento y ese sentirlo evado, porque muchas veces en el adulto mayor o en todos los seres humanos se ve que ese sentimiento lo evadimos. ¿Cómo logro vincularme y cómo logro realizar actividades que durante mi adulto joven no lo pude hacer? Ejemplo, es que yo quería ir a jardín, venga, váyase para jardín un fin de semana con su esposa, es que mis hijos están aquí, sí, sus hijos mirarán cómo resuelven su vida, es que el nieto tengo que cuidarlo, es que la responsabilidad es su hijo, entonces dígale a su hijo, venga, este fin de semana o me voy desde el lunes hasta el viernes para una estería con mi esposo, o me voy solo para una estería, voy, me llevo un libro y cómo puedo conectarme en ese momento conmigo mismo, actividades, lo ideal es que a partir de hoy ya empecemos a hacer actividades que logremos disocupar, ocupar la mente y ocuparla en qué, en salirnos de ese rumenar como lo hablábamos ahorita, en pensar en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hay diferentes formas de vivir la vida, el único responsable de vivirla soy yo. Desde nuestro canal Parque, disfrutando de estas imágenes de nuestros superagües, desde ustedes que nos los encontramos en muchas partes de la ciudad, pues seguimos en este programa, que definitivamente para este momento se pone de gala, con muchísimo amor, para que recibamos a esos superagües, hoy con uno muy importante, además que queremos celebrar su vida, ya les voy a contar de qué se trata, mientras tanto vamos a ver al superagüe del día de hoy, don Francisco. Me he ido la trala, mujer la más amada, por este torador, si ya no tengo aliento, si ya no tengo el alma, si ya no tiene a calma mi pobre corazón, pero no creas que guardaré rencor, solo el silencio guardaré mi amor. Hoy disfrutamos de este video tan íntimo, vivido en familia con don Francisco, quien escuchen esto, tiene 12 hijos, 19 nietos y 12 bisnietos, y además el resto de la familia que hoy le quiere decir a don Francisco, feliz cumpleaños don Francisco, desde Telemedellín también, porque escuchen esto, él está cumpliendo sus primeros 100 años, le mandamos un abrazo apretadísimo don Francisco, usted es vida y luz para su hogar, que tenga muchísima salud y pueda seguir disfrutando del cariño de toda esa familia que lo ama tanto, así que muchachos, el homenaje para don Francisco, regáleme ahí el cumpleaños, por favor. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños don Francisco, cumpleaños feliz. Don Francisco, feliz cumpleaños, dije sus primeros 100 años, porque usted todavía está muy joven, todavía tiene mucho para entregarnos, así que le deseamos siempre toda la felicidad del mundo, Mauro, sus primeros 100 años don Francisco. Una maravilla, felicitaciones, feliz cumpleaños de todo corazón, y deseamos que se encuentre muy bien, le vamos a dedicar ahora una canción muy bella, él ahorita la cantó, y ahorita la vamos a cantar nosotros aquí para ellos, para él de todo corazón. Pues ahí vamos a disfrutar entonces de esta canción para el cierre del Entendiendo a mi agua de hoy, este homenaje a don Francisco y a sus 100 años, como se adora el sol, que la veíamos justamente en el video, así que muchachos, el homenaje para don Francisco, a ustedes gracias por haberse conectado con nosotros, y los esperamos como siempre en Entendiendo a mi agua y a cuidarnos bastante, los queremos muchísimo, en Telemedellín, aquí te ves. ¿Qué quieres que te cante, mujer idolatrada, ¿Qué quieres que te cante, mujer la más amada, por este trovador? Si ya no tengo aliento, ni enferma o tengo el alma, que ya no encuentra calma mi pobre corazón. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que te quería, creí lo que soñaba, Creí que me adorabas, como te adoro yo, Pero no creas que guardaré rencor, Solo en silencio sufriré el dolor, Pero sabrás mi vida, sabrás lo de pasión, Que te he querido mucho, como se adora el sol, Quisiera confesarte, lo mucho que te quiero, Lo mucho que te adoro, como se adora el sol, En cambio no quisiera, saber que me aborreces, Quisiera una mil veces, morir con mi pasión. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, Amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me adorabas, creí que me adorabas, Como te adoro yo, pero no creas que guardaré rencor, Solo en silencio sufriré el dolor, Pero sabrás mi vida, sabrás lo de pasión, Que te he querido mucho, como se adora el sol, Amor que ahora tan solo es el sol, Amor que ahora tan solo es el sol, Que te he querido mucho, como se adora el sol, Que te he querido mucho, como se adora el sol, Amor que ahora tan solo es el sol, Que te he querido mucho, como se adora el sol. Se adorabas, creí que Calebás